Y María, si vas al monte, y habrá bien la ponte, y llena el aire, y yo te odito bravo, y el que les transformación será, ¡viva tu madre! ¡Y viva tu madre! ¡Y viva tu madre! María, viva tu madre, viva tu madre, viva tu madre, viva tu madre. ¡Gracias! ¡Gracias!